¡Mena! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nos han mandado de bebor? ¿Lo abrimos? ¡Mena! 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 Bueno, esto requiere un poco de montaje, por lo que estoy viendo aquí. Esta manguera es para cuando quieres vaciar. ¿Vale? Aquí, nivel de aceite. Dentro de la bombona. Y lo que hay que montar es el sistema de... de aspiración. Viene con esto taponado. Y viene con el otro. ¡Mena! 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 Vale. El sistema es bastante sencillo. pero esto tiene una válvula que por defecto venturi no, tu le metes aire comprimido por aquí o por esta entrada de aquí no, esto tengo que cambiarlo porque mis enchufes rápidos no son como este, por aquí entra aire comprimido y sale por aquí. sale por aquí, entonces tú haces el vacío y presupongo que cuando ya tienes el vacío hecho pues cortas aquí y aquí y el vacío se mantiene en la botella, entonces tú luego llegas con tu grifillo, que está así cerrado, lo enchufas al coche, le das y absorberá el aceite. La verdad es que estas gomas son muy gomosas, o sea no son, no son el típico la tigilla así durillo con el muelle, son bastante, me gustan. Bueno pues el tema de esta máquina tiene una historia muy curiosa porque Jocelyn, que es la persona que es mi contacto en Bevor, pues me escribió el otro día y me dijo, oye que he visto tu último vídeo de youtube y es en el que cambio el aceite a la caja, cambio el aceite 6 y que la lío, que la flipas, esparramo todo el aceite por el suelo y tal y me dice, oye he visto tu vídeo y dice, no quieres una máquina de chupar aceite y hacer las cosas como Dios manda. Entonces, pues le dije, no te voy a decir que no, mandamela. Le he visto potencial al cacharro, vale, yo ya tengo una más grande, que es un cacharro de 80 litros, estos son 22 litros creo que caben aquí o 23, van galones, son 5 galones y tengo un cacharro pues que es para el cambio de aceite por gravedad teniendo un elevador, entonces yo entiendo que no mucha gente tiene elevador, más de la que yo quería tiene elevador, porque me manda mucho pensar que hay gente que tiene un elevador en casa. Para alguien que trabaja normalmente en el suelo y tal, pues hacer los cambios de aceite sin tener que quitar el cubre cárter, sin tener que abrir el tapón, sobre todo en los Citroën, que puedes hacer todo por arriba, puedes hacer todo el mantenimiento sin tirarte al suelo, porque todos los filtros de aceite y tal, todo lo puedes quitar por la parte de arriba del motor. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Aparte, pues lo mismo pasará como a mí, ¿no? Te haces tus pinitos en tu coche y termina yendo a tu casa tu hermano, tu primo, tu padre, tu amigo, tu abuelo, todo el mundo, pues como sabe que haces tus pinitos en el coche, pues viene a tu casa. Entonces, pues, tiene una máquina de estas, pues, va como más rodada el tema de los mantenimientos, es mucho más fácil, ¿no? Y más pro, ¿no? Ahora vamos a probarla en un Citroën C4, que como sabéis, tiene el cárter con la tuerca como embutida para adentro. Entonces, succionando el aceite, siempre se va a poder quitar más aceite que abriendo el tapón, ¿no? Eso le pasa a la C6, le pasa a la C4, y bueno, pues, lo que os digo, vamos a ir afuera y lo probamos, ¿no? Música Música Vale, ¿eh? Y no sé si tendría que cerrar esta órbita. Entonces, yo supuestamente ahora, si abro aquí... Hostia tú, sí, sí. O sea, que yo podría recargar de vacío esto... Me da gracia, luego yo me la hago en bonita y chupar el aceite. Vamos a volver a darle. Pues sí, sigue, sigue bajando el... Sigue haciendo más vacío. Bueno... Lo suelto así y nos podíamos ir con él. Vamos a probarlo en el coche, ¿no? Que es lo que nos importa a todos, ¿no? Música Todas estas ondas. Así que yo creo que... Tendremos que usar una tipo como esta. Para chupar el aceite. A ver, la voy a... La voy a meter. Toco el fondo. Y a lo mejor una de estas sólidas. Para absorber ahí. Lo que quiero es absorber el aceite que hay ahí dentro. Sí, a ver no. Perfecto. vamos a enchufarlo aquí y pan tiene es vacío bastante bien mientras esto absorbe pues le ponemos el centro nuevo y en principio aquí no debería quedar nada de aceite bueno bébor no me falles tiene una gotita ahí tiene una gotita bueno pues la verdad es que funciona el cacharrito bastante bien y no es excesivamente caro así que bueno os dejaré los típicos links aquí en la descripción un descuento de 5% que eso ya sabéis está siempre en todo bébor o sea si no os gusta esto o compré otra cosa os van a hacer el 5% también y ya la veréis más por el canal porque la empezaremos a usar todo lo que podamos pues ya sabéis si os ha gustado dale un me gusta compartidlo con los amigos muy importante suscribiros si no estéis suscritos y porque vamos a hacer una mega revisión a C4 así que ahora me voy a ir a lavarle todos los bajos con jabón porque ha estado con esa pérdida de aceite y está todo ponzoañoso porque le vamos a cambiar toda la suspensión todas las amortiguaciones cosas de la dirección así que no lo perdáis ¡Suscríbete al canal!